De Amor En los cierros de tu reje De Amor Escuche la triste queja De Amor Que sonó en mi corazón Diciéndome así Con su dulce canción Amapola Lindísima mamona Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Amapola Amapola ¿Cómo puedes Amapola Amapola ¿Cómo puedes Tú vivir Tan sola Amapola 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 Amapola